Hola, les habla Nezumi, colaboradora de AKB48 Chile, y en esta oportunidad quiero compartirles un video muy cortito sobre los net sets que me han llegado, que corresponden a net sets individuales de AKB48 Chile, el primer set que sacaron en septiembre con los atuendos de Cuchibiruni, Be My Baby, y los net sets con fotos random de members de NGD, esta vez son los que sacan con locaciones diferentes detrás y corresponde al de octubre. Así que, ¡comencemos! Bueno, acá tenemos los sets de AKB48 que corresponden a el de Yui Han, el de Koji Haru, y el de Nana, Bullita Nana del Team Keo. Bueno, mientras los vemos en detalle, quería comentarles sobre cómo adquirí estos sets. Los compré a través del intermediario Bulli, que tiene una asociación directa con la tienda oficial de AKB48, y está a cargo de Tenso, que es un intermediario mayor. Cuestan 1.050 yen, y el envío desde la tienda hasta las bodegas de Bulli es de 518 yen. También, cuando uno quiera enviar hacia el destinatario, a uno le dan varias opciones, desde los envíos más baratos hasta los más caros, y yo elegí el costo de envío de 730 yen, que corresponden al envío con número de seguimiento más barato, que es el SAL registrado. Ahora, como podemos ver también, el costo, más que nada de Bulli, es de 500 yen, si no me equivoco, que es asociado al costo de seguridad. También, como estos salieron en una fecha diferente a los que vamos a ver de NGT, para juntar los dos paquetes y que me los enviaran en un solo envío, tuve que pagar un costo de consolidación, que es solo de 500 yen. Ahora veamos los de NGT, y descubramos cuáles son las members que me salieron. Bueno, acá tenemos ya fuera del empaque, las fotos random de los sets de NGT de octubre. A diferencia de los otros, NGT todavía no tiene sets individuales de cada integrante, por lo que por ahora solo venden fotos random. ¿En qué significa esto? Que como son 25 integrantes, son 5 fotos al azar de cada una, por lo tanto, son 125 fotos en total al mes distintas que uno puede obtener. Aquí podemos ver el número al que corresponde cada foto. Y comenzamos. Veamos cuáles integrantes nos salieron. Espero que alguna sea una de las integrantes que me gustan. Bueno, la primera es, si no me equivoco, Nichimura Nanako, que es una Kenkyusei. Seguimos. Que son lindas estas fotos. La segunda es, Otaki Yuria, Yurian. La foto 76. También Kenkyusei allá. Acá tenemos, Majo Hot. Tan especial. Foto 66. De Yamaguchi Majo. Nuestra primera integrante del Team Entry. Que es Ogino Yukia, Ogino Yukia. La draft. En la foto número 3. ¡Yay! Oh. Acá tenemos a Nakai Rika. En su foto número 42. La segunda integrante del Team Entry. Que nos sale. Ya, esta es la quinta foto que revisamos, así que ya terminamos uno de los primeros sets. Vamos con el segundo. Kenkyusei. Esto se trata, si no me equivoco, de Reina. Seiya Reina. En la foto número 95. Después vendría... ¿Quién? Kusakabe Aina, si no me equivoco. Sí, en la foto número 86. Anya, también Kenkyusei. ¿Quién? ¡Oh! Esta es una de las Hochi, de otra integrante de nuestro... colaboradora de nuestro grupo, la Bea, para quienes la conozcan. Estamos hablando de la... Pyo, Nara Miharu, Mihachan, en su foto... 109. Y sigamos. Esto sería, si no me equivoco, Takahachi Mau, Mau Mau, en la foto número 98. Y ahora estamos con la última foto del set. Crucemos los dedos. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Sí! ¡Sí! Ella es Miki Kyochi, después de Yuihan, y muy cerca de Churi. ¿Quién será? Cap Kitana de NGT48. En la foto número 17. Y esos serían los dos sets que compré. Creo que estoy muy conforme con las fotos que salieron. Son todas lindas, en verdad. Aunque no... Aunque... Son todas lindas. Estos sets de verdad valen la pena comprarlos. En comparación a los últimos sets que han estado sacando ahí que vi con unos fondos totalmente... Son todos feos. Así, siendo súper honesta y súper personalmente. Si a alguien le gusta, no es con ánimo de ofender. Bueno. Entonces, quería compartirles estos sets. Cualquier información, duda, comentario que nos quieran dejar, háganlo. Estamos muy abiertos a conversar con ustedes. Y espero que les haya gustado el video o lo hayan encontrado interesante. Así que espero en una próxima oportunidad traerles más woods de nuestras niñas. Sigan apoyando al Proyecto 48. Nos vemos. ¡Gracias!